Oración de la noche de hoy viernes 25 de octubre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, todopoderoso, en el silencio y la tranquilidad de esta noche, te entrego todo mi ser. Señor, te agradezco profundamente por permitirme llegar con vida, que es un regalo tuyo al final de este día. Tengo una gran necesidad de ti, por eso no dudo del poder que hay en esta oración. Sé que te detienes a escucharme y que tienes en cuenta todo lo que te pido. Señor, me entrego totalmente a ti y deseo que toda mi vida sea dirigida hacia ti, alabándote a través de mis acciones. Quiero abrir mi ser a ti con total libertad, entregándote mi existencia entera, mis fuerzas y mis capacidades que me has dado para ponerlas a tu servicio mediante mis hermanos. Dios, alabado y bendito sea Jesucristo, quien no ha dudado un momento en cumplir su misión amorosa por nosotros. Él ha llevado a cabo su obra redentora, dándonos abundantes gracias y bendiciones. Aquí estoy delante de ti, con la fe puesta en cada una de las cosas que sabes que necesito. Saberme amado incondicionalmente y hasta el extremo por ti, me hace estar serena, sana y dispuesta a seguir adelante. Dame tu fuerza, dame tu fortaleza para vencer en tu nombre. Lléname de ti. Gracias por la oportunidad que me das de amar, perdonar y sanar. Tú me reconfortas y me vistes con tu amar madura en la batalla. Toma mis miedos y mis debilidades. Hazme grande y fuerte. Dame la valentía necesaria para no temer y mostrar esos frutos que me has otorgado. Señor, quiero siempre más de ti, estar más cerca, alabarte más, adorarte más, abrir más mi vida a ti y dejarme conducir por tu amor. Eres el rey de mi historia, el que me acompaña en todo momento y el que cumple sus promesas. Por eso, en este instante, me abro a tu acción transformadora. Gracias por regalarme este momento de oración y por elegirme para vivirlo de esta manera. Bendice a todas aquellas personas que se sienten solas en los caminos de la vida. Reconfortalas y hazles comprender que en ti pueden encontrar el sentido de la vida. En ti está la esperanza que nos motiva a continuar luchando. Descubro que estar aquí es un don maravilloso que viene de ti. Me mantiene en la vida, me da salud y me muestra que siempre estás conmigo. Espero en ti, y por eso creo que siempre me darás tu compañía. Me gozo en ti, y me alegro de tu amor en esta noche. Regalo de tu infinita misericordia. Gracias por permitirme que mis ojos vean una vez más el ocaso de un día lleno de bendiciones. Bendito Padre, gracias por el brillo de tus estrellas y por la majestad del cielo. Regálame la capacidad de ayudar a los demás a llegar hacia ti. Bendito Padre, quiero que el descanso de esta noche restaure mi ser, que mis fuerzas agotadas se renueven y que mi alma sea sanada. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste, con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecida noche para todos.